Miguel Ignacio Mendoza El intérprete de casualidad se mostró en una silla de ruedas en uno de los centros de salud de República Dominicana. Igualmente explicó a los fans que lo que ocurrió no fue grave, pero que debía permanecer en la silla por política del hospital. Se fracturó los dedos mientras jugaba a básquetbol, por lo que debió ser trasladado al hospital para que le colocaran una férula durante cuatro semanas. La verdad es que yo salgo de una para meterme en otra. No se vayan a asustar, solo es procedimiento del hospital traerme en silla de ruedas, pero me fracturé el dedo, punto punto punto. Cuatro semanas de mi vida, mis siguientes cuatro semanas van a ser así, dijo Mendoza a través de la plataforma 2.0. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.